Y por otro lado, autoridades del Gabinete de Seguridad presentaron un informe sobre hechos de violencia contra las mujeres en El Salvador, en el que se destaca una importante reducción en los feminicidios. Los detalles en la siguiente nota. Este constituye el primer informe. Para concientizar sobre el problema de la violencia en la mujer, fue presentado un informe que recoge información sobre delitos contra el género femenino, actividad en la que participaron autoridades de justicia y seguridad pública, la Organización de Mujeres Salvadoreñas y otros representantes de instituciones que trabajan en favor de los derechos de este sector en el país. Este primer esfuerzo que esperamos mantener año con año y este mismo año 2017 producir el informe correspondiente al 2016, tiene precisamente ese objetivo. Dar información a los tomadores de decisiones para que implementemos los planes, los programas que prevengan y reduzcan esta situación. Este informe recoge información correspondiente al año 2015 y fue presentado durante un foro conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Que por primera vez en la historia de este país, el Estado salvadoreño a partir de este informe mandatado por la ley, reconoce que la vida de las mujeres es importante. Este es un gran paso para el país, al reconocer que en materia de derechos humanos de las mujeres, no solo se debe prevenir desde la seguridad, sino también desde el acceso a la salud y a todas las pautas del desarrollo. Las autoridades destacaron que al comparar los datos hasta la primera semana de marzo del 2016 y el 2017, se tienen 115 asesinatos menos de mujeres en el país, es decir, una disminución del 68% a nivel nacional para este año. Este esfuerzo de este estudio es precisamente para eso, no para guardarlo en la librera, es para leerlo, para informarse, para sensibilizarse y para identificarse con el tema de violencia contra la mujer en El Salvador. Las categorías de violencia tomadas en cuenta fueron feminicida, sexual, física, patrimonial y laboral.